Economía Hoy con Gerardo Corrales Economía Hoy con Gerardo Corrales Economía Hoy con Gerardo Corrales Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy Democratizando la Educación Financiera Como lo anunciamos la semana pasada Tengo el privilegio de contar hoy en el programa de Economía Hoy Con Nogui Acosta que es el señor Ministro de Hacienda Nogui es economista, colega de la Universidad de Costa Rica Y tiene una maestría en Economía Empresarial Así que Nogui agradecerte y bienvenido No, muchas gracias Don Gerardo La verdad es que el agradecido soy yo Creo que su programa no solamente es educativo Sino que también formador de opinión Y en ese sentido era una obligación venir aquí a compartir con usted Y con las personas que nos están viendo a través de las redes Una conversación llana, amplia Sobre el tema de actualidad que usted siempre tiene Muy bien Nogui En esa línea vamos a tratar de hacer un programa lo más didáctico posible Arranquemos, decían por ahí, por el inicio ¿Por qué el gobierno central de Costa Rica tiene y desde cuándo un problema en sus finanzas públicas y en su financiamiento? A ver, Costa Rica es una economía pequeña Muy dependiente de la situación internacional También muy dada a crear condiciones de bienestar social Que ha venido financiando a lo largo de muchos años con endeudamiento Y en ese sentido hemos ido creando una serie de obligaciones Que el Estado debe cumplir y que no han tenido financiamiento adecuado Digamos que la última etapa en la cual Costa Rica ha tenido un proceso de endeudamiento importante Se inicia allá por 2008 con la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos Y que realmente fue a nivel global El país se vio enfrentado a la necesidad de crear una serie de condiciones Para guardar la estabilidad de los costarricenses Y ahí empezó con un proceso de endeudamiento importante Los déficits fueron creciendo continuamente Hasta 2018 que se da la reforma Aún así el nivel de endeudamiento seguía siendo alto Y hemos venido estabilizando esos déficits hasta el 2021-2022 En donde ya vamos a tener déficit por alrededor del 4% del PIB Muy bien, o sea, al igual que las empresas Al igual que las familias El gobierno, y eso es ahora responsabilidad de Don Nogi Tiene sus ingresos, tiene sus gastos Solo que en el caso particular del gobierno central de Costa Rica Sus ingresos llegan para 9.500 millones de dólares al año Y sus gastos son de 18.000 millones de dólares Así que es responsabilidad de Don Nogi Buscar en el año 8.500 millones de dólares Para cerrar ese hueco Entonces, resumiendo No es un problema del actual gobierno ¿Verdad? Eso hay que aclararlo Y dos, alguna gente dice ¿Por qué siguen acudiendo a deuda? ¿Por qué no tapan ese hueco de 8.500 millones? Ya sea, subiendo los ingresos O bajando los gastos A ver, aquí hay dos temas importantes Que tenemos que separar El tema de los ingresos del gobierno Son impuestos Y me parece que el país Ha hecho un esfuerzo en el 2018 De hacer una reforma Creo que faltan cosas por hacer Pero no hay como un ambiente político Para poder poner más impuestos Deberíamos avanzar A cambiar el marco que hoy tenemos Y por eso este gobierno Ha planteado la necesidad De avanzar con un proyecto De renta global No necesariamente Que está presentado hoy Pero sí Tratar de crear una equidad En donde las personas Que más tienen Paguen más Y esto no significa Que vamos a subir los impuestos Sino que vamos a poder Hacer una mejor gestión De los ingresos De cada una de las personas En el tema de los gastos Es interesante Porque ahora que hablabas De todo lo que hay que buscar Uno tiene que ponerse a pensar De esos 8.000 9.000 millones de dólares Que yo recaudo Que pago Y que me endeudo para hacerlo Y esa fungibilidad del dinero O sea, el dinero Yo puedo tenerlo para una cosa Pero puedo usarla en otra Y financiar lo que corresponde El ejemplo en economía Siempre me gustaba mucho Porque decía Que una persona Que produce frijoles Puede pedirle prestado al banco Dinero para sembrar los frijoles Pero también esa persona Puede tener la plata Para sembrar los frijoles Le pide al banco Y compra un carro Con la plata Para sembrar los frijoles Entonces ese es el tema De la fungibilidad del dinero Entonces en realidad Esa persona no está financiando La siembra de frijoles Sino que está financiando el carro Igual le pasa al gobierno Porque de esa plata Un porcentaje muy importante Tiene que ir a educación Un porcentaje muy importante Tiene que ir a pagar La caja costarricense El seguro social Un porcentaje muy importante Son los bienes y servicios La gente a veces no entiende Que la justicia En este país Está cargada al presupuesto La seguridad La seguridad Entonces es un tema Que es importante que veamos En este sentido El gobierno se ha enfrentado A esa necesidad De financiarse A lo largo de estos años Ha venido haciendo Un esfuerzo importante De generar lo que se conoce Como un superávit primario Y es un poco Lo que le decía Tratando de explicar Este tema De que es un superávit primario Cuando uno tiene Una tarjeta de crédito Hablando ahora De lo que decías Si paga el mínimo No va a bajar el principal Está cubriendo Nada más intereses Bueno El concepto detrás Del superávit primario Es que nos alcance Para pagar Con los ingresos Que recojo De impuestos U otros Que tenga Que no son necesariamente Tributarios Todos los gastos Menos los intereses Si me sobra un poquito Y pago intereses Ya empiezo En una dinámica Y eso es lo que es importante Que ha venido haciendo El gobierno En los últimos años En particular Este año Nosotros estamos calculando Que para finales de diciembre Tendríamos un superávit primario De entre el 0.8% del PIB Al 0.9% del PIB Y eso es importante Porque ya hay un esfuerzo De parte del gobierno De controlar el tema del gasto Eso es bien importante Nogi Porque de memoria Creo que desde el año 2007 2008 No veíamos Un superávit primario Sino que más bien Veníamos acumulando Déficit primario Que se cerraba con deuda Y entonces El volumen de la deuda Seguía creciendo Entonces Si no es posible De un solo golpe Como se dice Porque no hay ambiente Para aumentar impuestos En esa magnitud 9 mil millones de dólares De impuestos O para recortar los gastos 9 mil millones Llevarlos a la mitad Lo cual implicaría Cerrar escuelas Cerrar hospitales Problemas de justicia De seguridad Cuáles son las alternativas Que hay En fuentes De financiamiento O sea Cuando Nogi Piensa ¿Cómo puedo cerrar En las mejores condiciones De tasa De interés De plazo ¿Cuáles son esas fuentes De financiamiento Si es que existe Alguna prioridad De acceso? A ver La constitución De este país Establece Que usted Para poder ir al mercado Internacional Tiene que ir a la asamblea Pero No tiene ninguna limitación Para endeudarse En el país Y entonces Cuando yo presento El presupuesto De la república Ante la asamblea Prácticamente Lo que me hacen Es un control Del gasto Pero no hacen Un control Del tema de ingresos Yo digo Voy a recibir Tanto de impuestos Pero me voy a endeudar En tal monto Y ahí no hay Ningún tipo de control Y ese es el tema Que es complicado En el mercado local Tengo pocas opciones De financiamiento Prácticamente En los próximos Cuatro años En promedio Tengo que ir a recoger 10% Del PIB Del mercado local O sea Prácticamente Seco el mercado local De recursos Y eso Tiene incidencia Sobre la capacidad De las empresas De encontrar financiamiento Sobre los hogares Y lo peor de todo Si yo necesito Competir con ello Empiezo a subir tasas Y voy a tener incidencia Sobre las que ya están debiendo Entonces En este sentido Yo creo que El Estado Tiene muy poca capacidad De poder Hacer ese ejercicio De ubicar En donde puede Este Digamos Financiarse ¿Qué es lo que ocurre Actualmente? Estamos en una dinámica De aumento De tasas De interés No solamente Por el tema Inflacionario Que el Banco Central Lo está tratando De controlar Sino porque a nivel global Está ocurriendo Lo mismo Y esa es una situación Que nos preocupa Lo que ocurre Es que el mercado local Al ser tan pequeño Y tener tan pocos Oferentes De crédito Las tasas De interés Suben más rápidamente Que lo que están subiendo En los mercados Internacionales Ahora Antes de iniciar El programa Conversábamos Y hacía una referencia Al costo Las empresas Los bancos de inversión Están calculando Que Costa Rica Podría estar colocando Un bono a 10 años Al 722 Y ese bono A 10 años La semana pasada Yo lo coloqué Al 760 Y eso Tiene trascendencia Porque hay un costo Relacionado Con esos recursos Esos intereses Que me ahorro De pagar Son lo que me van A permitir A mí Generar los recursos Para ir pagando Deuda Y en ese sentido Es tan importante Esta capacidad Y por eso Yo creo que el país Tiene que avanzar No solamente En la discusión De la propuesta Que está en la Asamblea Legislativa Para autorizarle Al Ministerio de Hacienda A colocar En el mercado internacional Sino también Que deberíamos avanzar En la discusión De cómo Se puede Digamos Generar Una dinámica Diferente a la actual En donde El proceso De discusión De colocar En la demanda En la deuda Interna O externa Se dé a nivel De presupuesto Y no a nivel De un proyecto Particular Y sea Como en otros Países Como en México En otros Países En donde La discusión Del presupuesto Sea la que define Cuál es el porcentaje Que me voy a endeudar Yo en el mercado Interno Y cuánto En el mercado Internacional Y ahí Si haríamos Un buen control Político De esa gestión De la deuda Interesante Ese planteamiento Déjame ponerle Un poco de números A lo que estabas Mencionando Para que los seguidores Dimensionen Esta situación La deuda Del gobierno Central Más o menos Ya se acerca A los 43 mil Millones De dólares Eso corresponde Ya casi Al 67% Del valor De la producción El ahorro De todos Los costarricenses Lo que llamamos Nosotros La riqueza financiera Del sector privado Si acaso Llega a los 50 mil Millones De dólares O sea Que ya casi La deuda Del gobierno Podría tragarse Todo el ahorro Interno Pero ese ahorro Ya está colocado O sea Ese ahorro Esa riqueza financiera Ya está colocado En bonos de gobierno Está colocado En cuentas corrientes Estentificados a plazo De manera tal Que a la hora De pensar En ese hueco De los 9 mil Millones De dólares Lo que podríamos Decir es Cuánto crece Esa riqueza financiera A lo sumo Un 5% Tendrías 2 mil 500 millones Frescos Para tapar 9 mil millones De manera tal Que si te traes Los 9 mil millones Todos Al mercado interno La única forma Es quitándole Recursos Que ya están colocados En préstamos A empresas O en préstamos A personas Y la forma De quitar esos recursos Es lo que estabas diciendo El que paga más Exacto Se ha discutido Mucho en estos días Y a mi me gustaría Una explicación Lo más sencilla posible Del término Eurobonos Que son los Eurobonos Y porque el gobierno Está sometiendo A conocimiento De la asamblea Un proyecto De ley Para aprobación De eurobonos El concepto De eurobonos Nace en donde Se da la primera Colocación Se dio en Luxemburgo Y entonces Digamos por eso Se habla de eurobonos Sin embargo Lo que estamos emitiendo Son títulos De deuda Costarricenses Regulados por leyes En el exterior Entonces Normalmente En Nueva York Y es ahí En donde Este Digamos Estarían siendo exigibles Por eso es Que Se necesita una autorización De la asamblea legislativa Porque No necesito autorización Para endeudarme En el medio local Con leyes costarricenses Entonces El concepto De eurobonos Lo único que hace Es decirme En donde Se va a regular La emisión De deuda De Costa Rica Que es ir Digamos A una piscina ¿Verdad? Varias veces Más profunda Que la piscina local De los 50 mil millones De dólares Esa es la ventaja De los mercados financieros Internacionales Y por lo tanto Mejores condiciones De plazo Y de tasa De interés Déjame preguntarte Porque en esto Han empezado A surgir Una serie De cuestionamientos Que para mí Son Más que todo Tabúes Te voy a hacer Una serie De preguntas Sobre inquietudes Que han surgido Por ejemplo La primera ¿Es cierto Que el gobierno Central Está pidiendo Una sola emisión De 6 mil millones De dólares Que algunos Consideran Que es Excesiva Porque en un año No se necesitan 6 mil millones De dólares A ver Aquí De verdad Explicar eso Es un poco Sencillo Costa Rica No podría colocar 6 mil millones De dólares No encontraría Comprador Para eso Y además No tiene sentido Colocarlos ahora Si no los voy a usar Inmediatamente Nuestra visión Es tener una autorización Para que en diferentes periodos Podamos hacer emisiones Emisiones que pueden ser De mil Mil quinientos Por año Para poder ir calibrando Ir calibrando Cosas importantes Es cuando salimos Al mercado internacional Hay momentos En los cuales Costa Rica Está mejor rankeado Que en otros Y es interesante Si Costa Rica tuviera Esa autorización Hubiésemos salido Hace más o menos Un mes Un mes y medio Hubiésemos tenido Tal vez Las tasas más bajas Que pudiésemos Haber conseguido Y esto es interesante Porque estábamos Muy pegados Al ENVI Mundial El ENVI Es como La referencia Del diferencial De tasas Entre los títulos Del tesoro De los Estados Unidos Y la tasa Que deberíamos tener Pues resulta Que nosotros Estábamos siendo Muy Digamos Bien vistos Como inversión Y esa flexibilidad Es la que necesitamos La autorización No es para hacer Una emisión En un momento dado Es para tener La flexibilidad De poderlo hacer Y cuál es La diferencia Grande Aquí Y siguiendo un poco La lógica Que me habías dicho Hablan de que Mil quinientos Y mil quinientos El problema es Que si uno Tiene que ir A la asamblea Cada momento Para eso Perdemos Esa flexibilidad Y esa necesidad De estarlo haciendo A manera de ejemplo Hoy estamos En la discusión De si vamos A poder salir Antes del Thanksgiving Que es digamos Como el momento En el cual Cierran los inversionistas Y por qué Y por qué Es importante Ahí Porque ahí Cierran los portafolios Y vuelven a abrir En enero Pero en enero Llegan los grandes jugadores Entonces llega Brasil Llegan las empresas Grandes Claro Y entonces Hay poca Hay poca oportunidad De que De que un país pequeño Con una emisión Limitada Pueda tener acceso A esos recursos El otro tabú Que ha salido De la opinión pública Es que con esta emisión De eurobonos Al final Se va a aumentar La deuda Un quince por ciento Bueno Eso Realmente No sé De dónde sacan Esas conclusiones Primero Porque los eurobonos Lo que están haciendo Es cambiando deuda O sea Tenemos vencimientos De deuda En los próximos años Por más de Casi Casi ocho mil Millones de dólares O sea Solo dólares Y lo que estamos pidiendo Son seis mil Entonces Hay apenas Lo necesario Para ir pagando Esa deuda En dólares Porque lo que queremos Es precisamente Hacer eso No queremos Aumentar el endeudamiento Y te voy a decir Que es un tema Interesante Tan importante Es esta Autorización Que nosotros Calculamos Que en cinco años Podemos bajar La relación Deuda PIB En cinco puntos Y eso Es muy importante Porque estaríamos Economizándole A los costarricenses Y digo Economizándole A los costarricenses Porque yo se los tengo Que cobrar De alguna manera Casi un billón De colones Y un billón De colones No son mil Son un millón De millones De colones Y eso es importante Para los costarricenses Es pasar de un 66% A casi un 60% Casi un 60% Y tal vez Eso es lo que es importante Porque el compromiso Del gobierno Es realmente Darle oportunidad Al país De crecer El otro tabú Que se dijo Fue que no es Un buen momento Para emitir Eurobonos Porque las tasas De interés Están muy altas A ver A ver Te voy a contar Estábamos hablando Con Goldman And Sars Sobre cuál sería Un valor Razonable Para colocar Los títulos De Costa Rica A 10 años Plazo Saliendo en este momento Y daban un 722 en dólares Yo la semana pasada Coloqué a 10 años Plazo en dólares Al 760 Y eso te da una idea De lo que es El mercado local Y el mercado internacional Entonces Lo que uno tiene que ver Es cuál es la oportunidad Y también Cuál es la diferencia En el impacto Que podemos tener Entonces Ahí uno debería Plantear Que lo que va a ocurrir Es que En el mercado local Para volver a hacer Otra captación De esa dimensión Voy a tener que Tentar tasas más elevadas A diferencia Del mercado internacional Como lo acabas de señalar En donde hay muchísimos jugadores Y es una piscina Mucho más grande En donde podemos movernos Sin incidir en el mercado En cambio aquí Inmediatamente El inversionista Me va a limitar Lo cierto es Que Sea en empresa privada O sea En los grupos familiares O en gobierno Vos tenés una fecha De vencimiento importante En enero De casi 1250 millones De dólares De un eurobono Y entonces Cuando uno tiene Un tema de liquidez ¿Verdad? Hay que pagar intereses Ahí no No se cuestiona uno Si la tasa de interés Es más alta O menos alta Porque hay un hueco En el flujo de caja Que hay que cubrir Pero si no La otra pregunta es Si no son eurobonos ¿De dónde voy a sacar Los 1200 millones Para pagar? Del mercado local Exactamente Ese es el problema ¿Verdad? Y la pregunta Que uno tiene es ¿Cuáles van a ser Las consecuencias Para el mercado Costal O sea Hay que ir a sacar Mil millones De dólares Que me los va a tener Que dar alguien Los va a tener que captar Yo en dólares Si se puede Y si no En colones Irle a comprar Al banco central Con reservas Bastante menguadas Que me den los dólares Para poderlo pagar Porque el no pagar No es opción Y eso es lo que La gente tiene que ir Entendiendo Claro Con implicaciones Sobre el tipo de cambio Con implicaciones Sobre las tasas De interés Teniendo Un millón Doscientas mil personas Endeudadas En el sistema financiero formal De las cuales 770 mil Tienen exposición cambiaria O sea Tienen deudas en dólares Sin ganar en dólares Y hay 30 mil Empresas endeudadas En el sistema formal De las cuales 25 mil Están en la misma situación De exposición cambiaria O sea Que le causaríamos Un grave daño A las empresas A las familias De traernos eso Al mercado local Nogi También Se dice Que es que El gobierno Lo que quiere Es seguir financiando Con deuda Gasto corriente A ver Aquí hay Una aclaración importante Nosotros tenemos Un acuerdo Con el Con el Fondo Monetario Internacional Que vamos a respetar Uno de los requisitos Del Fondo Monetario Es que generemos Un superávit primario Este año Es .7 Vamos a cerrar En .8 .9 Pero el próximo año Es 1.3% Del PIB Eso significa Que para poder Tener eso Con los recursos Que tengo Hoy Tengo que cubrir Todo el gasto corriente Excluyendo los intereses Entonces En este sentido Sería falaz Decir Que lo que quiero Es financiar Gasto corriente Obviamente Lo que queremos hacer Es una Mejor gestión De la deuda Y es Tratar de disminuir El peso De los intereses En el gasto De gobierno Ya hoy Se llevan Más del 40% Del presupuesto Y te voy a decir Que es peor Para el próximo año La regla Le permitía Al gobierno Aumentar El presupuesto En 2.56 Pero el crecimiento En el pago De intereses Hizo Que el presupuesto Del 2023 Sea exactamente Igual Que el presupuesto Del 2022 ¿Por qué? Porque el pago De intereses Se comió Todo el crecimiento Así que No hay forma De De Aumentar el gasto O sea Lo que estás diciendo Más bien Es que Ojalá así sea Este año Vamos a tener Suficientes ingresos Para pagar Todos los gastos Y nos va a sobrar Casi 600 millones de dólares Por primera vez Desde el año 2007 Para pagar intereses Una parte De los intereses Y endeudarnos menos Endeudarnos menos Y empezar con esa ruta Y esa es la estrategia Y aquí Es un tema Importante Hay proyectos Que nos pueden Generar rendimiento Usted fue tal vez Uno de los que Más Habló Sobre la necesidad De Hacienda Digital Nosotros vamos A promoverlo Se han pasado Dos años De esto Y no hemos logrado Terminarlo Este gobierno Tiene el compromiso De avanzar Porque el tema Del pago de impuestos Pasa por dos Situaciones La tasa Y la facilidad Para pagar Y aquí No es tan fácil Pagar El hackeo Es un ejemplo De lo De lo importante Que es facilitar El proceso Y los costarricenses Te digo Hay que reconocer Que siguieron pagando No me lo estás preguntando Pero en el acumulado De este año A la fecha Prácticamente Tenemos un 18% Más de recaudación Versus el año Anterior Con todo y hackeo Con todo y hackeo Y esto Es un tema importante Porque si usted ve La parte impositiva Ya va Caminando bien Hay que mejorar Hay que profundizar Hay que conceptualizar Un marco Mucho más Integral Y mucho más equitativo Pero desde el punto de vista De los impuestos Ya prácticamente Hemos avanzado En el tema De contención Del gasto La regla Ha significado Un acicate A ese crecimiento Del gasto Lo ha hecho En el tema De remuneraciones Lo ha hecho En el tema De inversión De gastos De gobierno Y lo que nos queda Ahora Es cómo gestionamos Bien la deuda Y por qué Es importante Gestionar la deuda Porque es la que Nos está generando Ese fardo Que no le permite Al gobierno Hacer una Un Desempeñarse mejor Es que al final De cuentas El gobierno Provee bienes Provee servicios Pero prácticamente Nos hemos Acostumbrado A malos servicios Malas carreteras A tener Digamos Que esperar Muchísimo tiempo Para poder tener Acceso a un servicio Que la seguridad Que la seguridad No sea La adecuada Y ahí yo creo Que es importante Que la gente Vaya viendo Que esto no es Un tema Digamos De gobierno Sino que es una Visión de largo plazo No me gusta No me gusta mucho Nuestro mercado Nuestro mercado Es tan De corto plazo Que A ver El plazo de maduración De la deuda interna Son 5.5 años El plazo de maduración De la deuda externa Es de 11 años Entonces Ahí te das cuenta De por qué Es tan difícil Gestionar eso Porque La torre de vencimiento Del 2022 La vas a tener En el 2027 Y la va a recibir El siguiente gobierno O sea Eso es lo injusto De este proceso Parte del interés De este programa Es porque sabemos Que hay una discusión Muy importante Para el país En el congreso Sobre si Se aprueban O no se aprueban Los eurobonos En qué monto Qué plazos Etcétera Y por eso Te estoy preguntando Sobre tabúes Que hay Alrededor de esta discusión He escuchado También Algunos políticos Decir Que es que Lo que se quiere Con este proyecto De los 6 mil millones Es brincarse La asamblea legislativa En cuanto a tener Que ir Año con año ¿Verdad? A pedir autorizaciones De deuda externa Como decís Y que a su vez Se quiere pedir Sin condiciones Algunos lo llaman Con un cheque En blanco A ver Aquí hay Varias cosas Que es importante Mencionar Tenemos un acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Y eso Todavía está amarrado A varios desembolsos Que tenemos Que cumplir Las Digamos Las medidas Que acordamos Y dentro de esas Como te decía El superadio Primario Es uno De los elementos Fundamentales Adicionalmente A eso Tenemos Un compromiso De endeudamiento Entonces No podemos Endeudarnos Más allá De lo que se ha Establecido En el acuerdo Con el fondo El segundo tema Es que nosotros Estamos abiertos A establecer Condicionalidades En el proyecto Hemos planteado La necesidad De cumplir Con el fondo Como uno De los requisitos Y lo hacemos Porque nos parece Que es un tema De responsabilidad También hemos Planteado La Este Digamos La obligación De presentar informes Y además Hay un tema Que es bien Importante Cada año Los diputados En el momento De presentar El presupuesto De la república Van a poder Hacer esa gestión Nosotros Nos hemos Enfocado También En la necesidad De presentar Una reforma Constitucional Y estamos Trabajando en eso Para que sea A través del presupuesto Cada uno De los años Como los diputados Lo están planteando Que se pueda Hacer esa discusión Y la vamos A presentar Digamos Una vez Que tengamos La posibilidad De tener Los recursos Para poder Después gestionarlo Porque una reforma Constitucional Lleva un proceso Mucho más largo Y en ese sentido Me parece que también Tiene implicaciones Adicionalmente A eso Creemos que Y vamos A trabajar En una ruta fiscal Que le vamos A mostrar A los diputados A las autoridades Que 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 Estén dispuestas A escucharnos Un poco Para explicarles Cuál es Ese escenario Hacienda Digital Tiene incorporados Una serie De valoraciones Importantes Que nos va A dar La posibilidad De hacer Una mejor Gestión De la defraudación Fiscal Tenemos Factura digital Ahora Pensamos Utilizar Big Data Para empezar A identificar Presuntos evasores O gente Que está Digamos De alguna manera Eludiendo El control Del Ministerio De Hacienda Y en ese sentido Hay muchas opciones Y además Hay un punto Aquí que es bien Importante Hemos apelado A la necesidad De que la gente Vea esto Como un proyecto De mediano Y largo plazo No como un proyecto De corto plazo Hemos hecho escenarios En donde Si no se da La aprobación De este proyecto De ley Nosotros Podríamos Perder La ruta De disminuir La relación Deuda-PIP Y podríamos Empezar A la vuelta De dos Tres años Empezar a aumentar Y eso es La gran preocupación Que tenemos En eso Nogi Que es parte Del propósito De este programa Escuchándote Como una sugerencia Ustedes son Muy buenos Comunicadores Creo que se Podrían aprovechar Distintos foros Entre ellos La conferencia De prensa De los miércoles Porque eso Que estás diciendo En cuanto a que Si hay una ruta De consolidación fiscal Que si hay una ruta Para una buena gestión De la deuda pública Que si hay medidas Para ver Cómo se recauda Mejor y más Eficientemente Medidas incluso Porque lo estabas Diciendo ahora Eso me sorprende Un crecimiento Del 18% A pesar del hackeo Quiere decir Que cuando hay Crecimiento económico La recaudación Tributaria Reacciona positivamente Entonces temas De reactivación Económica Son claves Entonces Sería bueno Empezar A que los diputados Escuchen Autoridades Y el público En general Que no es Un cheque en blanco Que ustedes Si están claros En cuanto a la Estabilidad macroeconómica La consolidación fiscal La reactivación económica Sí Y yo creo que También hay Un punto Que acabas de tocar Es El estrujamiento Que el Ministerio De Hacienda Puede generar En el medio local Si no hay La aprobación De los eurobonos Las empresas Necesitan Ese financiamiento En este momento En particular Necesitan recursos Para poder Empezar a hacer Inversiones Para producir más Inversiones Para poder Generar exportaciones Inversiones Para poder Reconstituirse Y sobre todo Para empezar Un poco A alargar Plazos A tener Digamos Una mejor gestión De su deuda También Ellos al igual Que nosotros Vienen de una época Difícil En donde estuvieron Sometidos A muchas presiones Y es el momento De mejorar Las condiciones Mal haría El Ministerio De Hacienda Digamos Interrumpiendo De ese proceso No solamente Las empresas Las mismas familias Han pasado Por procesos Complicados Y hoy Precisamente La INEC Nos daba El dato De la inflación Interanual Ya vamos Por dos dígitos 11 y medio Por ciento De la inflación Del país La tasa De política Monetaria El Banco Central La subió De punto De 35 A 7 y medio O sea No son Ajustes Del cuarto Del 1 Por ciento La tasa Básica Solo ha subido 1 y medio Por ciento O sea Falta todavía Un recorrido De ajuste De tasas De interés Nuestros socios Comerciales Europa Estados Unidos Están pasando Por dificultades Entonces yo creo Que se vienen Todavía momentos Duros De liquidez Para las empresas Para las personas Y por lo tanto Mal haría El gobierno Tras de cuernos Palos De traerse Todo ese financiamiento Al mercado interno Y seguir subiendo Más Las tasas De interés ¿Qué pasa Nogi? Si solamente Te aprueban Mil quinientos Millones De dólares A ver La preocupación Va en dos Dimensiones La primera Es que tal vez Una de las Críticas De todas Las calificadoras De riesgo Es que Costa Rica Va muy poco Al mercado internacional Y eso hace Que mis títulos Sean como Cosas extrañas Picazos Exactamente Con poca liquidez Y entonces Son caros Y entonces Ellos Difícilmente Encuentran eso Como una inversión Líquida Y rentable Porque al final De cuentas Eso es lo que hacen Los mercados internacionales Compran títulos Que sean líquidos El segundo tema Que es complicado Es que Mis vencimientos No son una vez Sino que como bien Lo dijiste ahora Son Nueve mil millones De dólares Que tengo que ir a ver De donde Financio Entonces Mil quinientos Me van a permitir Cumplir con los vencimientos Del Dos mil Vintitrés Y más o menos Porque me vencen Como mil Setecientos millones Deuda interna Y deuda externa Y el siguiente año Otra vez O sea Son Son más de mil Trescientos millones Del siguiente año Y entonces Si tengo que Venirlos a financiar Aquí Porque Si vos te das cuenta El desgaste De ir a la asamblea A solicitar Los Las autorizaciones Tiene trascendencia ¿Por qué? Tiene trascendencia Porque hay que Dedicarles tiempo Pero adicionalmente A eso Hay toda una Estrategia Detrás de eso Luego de la aprobación Hay que venir Hay que contratar Un banco Hay que contratar Abogados Hay que ir a hacer Todo el due diligence Y hay que ir a hacer Todo ese proceso Para ir a colocarlos Entonces Cada tiro de esos Hay un costo Relacionado con eso Correcto Dada tu experiencia ¿Cómo crees Que reaccionarían Los mercados financieros Internacionales Por el contrario Si el congreso Responsablemente Dijese Se autorizan Hasta los seis mil Millones de dólares En los tractos anuales Que pide el gobierno En las fechas De mil quinientos Por año Y como decías Sujeto al cumplimiento De las metas Con el Fondo Monetario Internacional Y tal vez Algunas metas internas De reactivación económica Gestión de deuda Pública Que mencionabas Ese escenario ¿Cómo lo verías? Realmente Esperanzador Primero Porque como te decía Ahora Una de las críticas Importantes Es que Costa Rica Va poco al mercado Tener una emisión De un volumen Importante Repartida En diferentes periodos Nos va a dar La oportunidad De que las calificadoras Empiecen a mejorar Nuestra calificación ¿Y por qué Mejorar nuestra calificación? Primero Porque vamos a tener Títulos más líquidos Y eso va A mejorar La deseabilidad De nuestros De nuestra deuda Y eso Va a darle La oportunidad Al país De lograr Mejores tasas También Hay alguna Alguna gente Que dice Que hay señales Contradictorias En cuanto A una voluntad De controlar El déficit fiscal Porque por ejemplo Se cambia La metodología De cálculo De la regla Fiscal O que por ejemplo Se piden Aprobar Plazas vacantes O cambiar Una serie De normas De control Presupuestario A ver No hay Primero Voy a explicar El tema De la regla Cuando Nace la regla Y se aprueba Con la ley 9635 La ley de fortalecimiento Que es un límite Que es un límite Del crecimiento Del gasto Es un límite Del crecimiento Del gasto Del gasto Presupuestado Y por qué Es un límite Del crecimiento Del gasto Presupuestado Porque el estado Como un todo Va a crecer Pero Podría darse Que es necesario Que haya Algunos ministerios Que crezcan Más que otros Con La regla Como se interpretó En su momento Que era sobre el ejecutado Hacía Que en circunstancias Como la actual Fuera Procíclica Y qué significa esto Significa que Cuando vino La pandemia Y los ministerios Desocuparon Sus edificios Redujeron Su consumo De electricidad Su consumo De agua Una serie De Este Servicios Principalmente O Eventualmente Hoy Ya no ocupan Tanto espacio Pero Cuando La gente Regresa Al aplicarle La regla Sobre el ejecutado Hizo que Esas Redujercen Su presupuesto Al Aplicarse La regla Sobre el ejecutado Íbamos A ir Disminuyendo De manera Reiterada Eso Entonces ¿Cuál es el problema? Le voy a contar Lo que nos pasó Una ministra Llegó A su cartera Tenía un edificio Vacío Y preguntó ¿Pero por qué No Lo desocupamos Y quitamos El Alquiler El ejecutado El director Financiero? No Porque si quitamos Esto El próximo año No puedo Volverlo A alquilar Ni puedo hacer Nada Porque El ejecutado Va a disminuirse Y aquí Hay otra trampa Muy complicada Te lo voy a decir Con 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 el cuidado Que está ahí Me tocó Ir a una Liquidación Presupuestaria Que correspondía Al gobierno Anterior Del 2021 Y me sorprendió La verdad Yo me sentí mal Nosotros Más o menos Ejecutamos El 85% Del presupuesto Pero en lo que se refiere A remuneraciones Y gasto corriente Llegamos Como al 95% Pero en el de capital Llegamos Como al 30% Y eso Es realmente Malo Para la economía El gasto capital Para que los seguidores Pues lo entiendan Es la inversión Que hace el gobierno En infraestructura En edificios En carreteras Es lo que define La competitividad Futura del país Claro Y entonces ¿Qué es lo que hacemos? Lo restringimos Aún más Entonces Esa es la La gran preocupación En relación Con cómo lo estamos Haciendo Castigamos La subejecución Doblemente Y eso es un tema Muy fregado Yo creo que Desde el punto de vista Práctico Nosotros deberíamos Tener mucho más claridad Sobre qué es lo que Estamos haciendo En realidad El señor presidente Anunció Y fue una muy buena Noticia En la última conferencia Que se le pone Un tope Al litro de diésel Y litro de gasolina En 800 colones Y en 900 colones Claro Uno que es economista Inmediatamente dice Bueno visto un santo Pero a cual voy a desvestir Porque yo hice el número Y más o menos me da Que ese subsidio En un año Que beneficiaría A todos Gente que tal vez No lo ocupa O empresas que no lo ocupan Serían casi 700 millones De dólares Yo pensé en vos De dónde va a sacar Casi un 1% Del producto interno bruto A ver Nosotros hemos hecho cálculos Realmente Lo que nosotros Esperaríamos Es crear Una especie De fondo Que fuera Autosustentable Lo que le está Proponiendo El señor presidente A la gente Es tener Un precio estable Y no Un precio Que fluctúe Entonces durante Un cierto periodo El precio va a estar Este va a estar fijado Pero puede ser Que esté por encima O puede ser Que esté por debajo Y eso lo que estamos Tratando de calcular Es cuánto le cuesta Al Estado Para este presupuesto Y Para el siguiente año Y eso Lo que nos han dado Los cálculos Es Más o menos 28 mil millones Este año Que se recuperan En el siguiente año La idea es Y aquí Vuelvo a las clases De economía ¿Verdad? El efecto De los intermediarios Que es que suavizan Los picos De los valores Y esa es un poco La idea Del señor presidente Más allá De Digamos Eliminar el impuesto Que para mí No tiene lógica Es uno de los pocos Impuestos verdes Que tiene este país Sino que lo que Estaríamos haciendo Es creando Un fondo Que estaría Dándole a recope La diferencia Entre el precio Que estaría prevaleciendo Si no estuviese El fondo Y el que Se definió Como 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 Techo Y eso Digamos Nos economiza Un poco Eso Si Lo hacemos De la manera Que acabas de decir Efectivamente Es muchísimo dinero Claro Con las buenas noticias De que el precio De petróleo Ahora en agosto Bajo de manera Significativa Prácticamente 80 dólares Y que también El tipo de cambio Estaba bajando Si A ver Nosotros Consideramos Que esos son Valores Que teníamos Que ir Calibrando En este proceso Las gasolinas No han bajado Tan rápido Porque hay una Demanda importante En los Estados Unidos Estamos en la época De verano De vacaciones Y entonces Ellos se mueven Muchísimo Y por eso Los precios No han bajado Tanto Esperamos Que no Tengamos Muchos huracanes Que vayan A afectar El precio De las gasolinas Pero en términos Generales Esa es Digamos La expectatividad Que hemos estado Tratando de hacer Y lo que queremos Es brindarle A los costarricenses Alguna estabilidad En el precio Porque tal vez Una de las cosas Más difíciles Que hemos tenido Es esa incapacidad De la gente De poder Ir previendo Cuál es el valor Del combustible Démosle un espacio Y si te parece Tenemos aquí Un montón De preguntas De los seguidores Si me permitís Voy a leer Algunas de ellas Dice Felipe León Comentario Y consulta Comentario Endeudarse más Sin visos claros De una estrategia De reactivación Económica Y una clara ruta De disminución Del gasto público No pinta nada bien Aun cuando es Para pagar Deudas viejas Se siente Con claridad Que estamos Mal económicamente La consulta es ¿Por qué está Bajando el dólar En nuestro país En una economía En recesión O estanflación? Bueno, juntó Un comentario De finanzas Y metió El tipo cambio Sí, a ver Yo sí quiero decirle Decir que estamos mal No es correcto Pero que nos estamos Financiando mal Sí es correcto Y ese es el punto O sea, estamos Cumpliendo Para pagar Nuestras obligaciones Nos está sobrando Un poquito Pero ese poquito No es suficiente Para poder Atacar El verdadero problema Que es la deuda Y El El tipo de cambio Es por el diferencial De tasas Y además Digamos Los principales demandantes De dólares En este momento Se están quedando En el mercado local Dice Erne y Acuña Estos son los programas Que valen la pena ver Excelente Josué Benavides Así de claro y sencillo Debe entenderse La necesidad Que es Y cómo funciona La colocación De títulos En el mercado externo Y su complejidad Henry Malabasi Sí, por favor Hacienda Digital Marcela Sánchez Nos dice Excelente programa Mis respetos Para ambos Don Nogui ¿Qué ha pasado Con los escáneres? Le voy a contar Algo Que es interesante El señor presidente Incorporó Dentro del proyecto De Hacienda Digital Escáneres Se creó Un comité ejecutivo Que tomó La decisión De excluirlos De Hacienda Digital Nosotros Los estamos Incluyendo Estamos convocando A ese comité ejecutivo Para volverlos a incluir ¿Y por qué no son Los excluyeron? Extraño Es una buena pregunta Sí, porque yo recuerdo Que don Rodrigo Siempre ha sido Promotor De los escáneres Claro Y lo puso Parte integral De eso Es ese tema Y te voy a decir Que eso va Apegado a otro tema Que es importante Se aprobó Un proyecto De reforma A la ley De aduanas Que incorpora Un elemento interesante El contramando En este país Se catalogaba Como tal Cuando no pasaba Por las fronteras Pero si pasaba Por la frontera Y vos decías Que traías 5 cosas Y traías 20 Eso no era Técnicamente Contramando Entonces Digamos No había una penalidad Eso se cambió Con la ley De aduanas Y ahora Es tan importante Los escáneres Precisamente por eso Porque me tienes Que decir Que traes 10 Y efectivamente Tienen que venir 10 Si vienen 20 Yo te voy a acusar De contrabando Y ese es el tipo De cosas Que digamos La gente No está visualizando Que son relevantes Déjame continuar Estamos bombardeando Aquí No quiero gozar Mucho de tu tiempo Sé que estás Con una agenda Ocupada Dice Jonathan Porras Hola don Gerardo Don Nogui Mis consultas son ¿Por qué solicitan Los 6 mil millones De dólares De una sola vez Y no solamente Los mil 500 millones Que se necesitan Para lo que está Justo Por vencer ¿Para qué ocuparíamos Los restantes 4 mil 500 millones? A ver Creo que es un tema Importante Me parece Que es una pregunta Reiterada Y que yo creo Que merece Una explicación Pormenorizada La autorización No significa La emisión De los 6 mil millones Nosotros estamos Dispuestos A que en el proyecto De ley Se establezcan límites Incluso estamos De acuerdo No tiene sentido Hacer emisiones Muy grandes Para un país Tan pequeño Como Costa Rica Podrían castigarnos Y digo castigarnos Es en el precio Que nos compran Entonces en este sentido A nosotros Lo que nos interesa Es que la autorización Se dé La colocación Es diferente La autorización Es lo que la asamblea Le dice Usted puede Endeudarse En el mercado internacional Para pagar deuda Hasta 6 mil Pero va a ser 1,500 1,500 1,500 Y nosotros estamos De acuerdo con eso Excelente Está clarísimo Dice Esteban Fallas ¿Cuentan con algún Apoyo O visto bueno De organismos Multilaterales Como el Fondo O el Banco Mundial Para este endeudamiento De eurobonos? A ver Hay un tema importante Que quería aclarar El Fondo Monetario Internacional Nos ha establecido Dentro de las condicionalidades Un nivel de endeudamiento Como esto es Para sustituir deuda Que ya existe No lo estamos violentando Y el Fondo Monetario No nos establece En donde tenemos Que endeudarnos El saldo Es el que no puede cambiar Y ese es el punto Que es importante Muy claro Ernie Acuña Nos dice Que si existen Opciones Más baratas Para financiar Este hueco fiscal Por ejemplo ¿Han explorado Ustedes La posibilidad Del mercado asiático O inversionistas asiáticos Que en algún momento Se había dicho Que China Estaría dispuesto A comprar Bonos de Costa Rica Con tasas relativamente Mucho más bajas Que en el mercado Nueva York? Bueno Hay dos temas importantes Primero Tengo que tener Los títulos De la autorización Para el endeudamiento Otra cosa sería Que un inversionista Internacional Viniese a Costa Rica Y compre títulos De deuda aquí Lo que es importante Es si él está dispuesto A asumir el riesgo De venir a Costa Rica Y enfrentarse A la regulación Costa Rica Sostener la regulación De otros países En donde esté Emitiéndose Y ahí es un tema Importante Porque en la asamblea Legislativa Estamos trabajando Un proyecto Que quedó presentado Para permitir Que los inversionistas Internacionales Vengan al medio local Al mercado interno Al mercado interno Y eso Con un objetivo Fundamental Y es darle Profundidad al mercado Más participantes Pero también La posibilidad De que haya Un mercado secundario El principal problema Que tiene el mercado Costa Ricense Es que es De una sola vez Prácticamente Es todo primario Y entonces Tenemos la dificultad De que la formación De precios Que determina La tasa La cual yo tengo Que colocar En el primario No se da Ahí me parece Como recomendación La seguridad jurídica Sobre todo El tratamiento Del diferencial cambiario Te comentaba Que hice una transacción Obviamente 9 millones Pequeña Que pasé De dólares A dólares Y me cobraron El diferencial cambiario Yo nunca hice Conversión de moneda Y estamos precisamente Trabajando en eso A través de las resoluciones Creemos que tiene Que tener claridad Y estaríamos incorporando La modificación Para solventar Esa duda En ese proyecto De ley Para darle seguridad Jurídica A los inversionistas Que vengan al país Roberto Castro Nos pregunta Que si puede ser Más específico En cuanto al programa De contención Del gasto Es decir Cuanto van a contener El gasto Este año Con respecto Al año pasado Y como van a hacer eso Sin afectar A los sectores Sociales Para quienes Las ayudas Son absolutamente Necesarias En una coyuntura Como la actual A ver Nosotros tenemos Dos mecanismos Por los cuales Hemos logrado Contener el gasto El primero Es que La ley 9635 Estableció Que cuando El endeudamiento Estuviese por encima Del 60% No podíamos pedir Más crédito Si no fueran De apoyo presupuestario No íbamos a subir Las remuneraciones A las personas Las pensiones No vamos a poder Subir las pensiones Más allá Del costo De vida Pero adicionalmente A eso Tampoco podemos Hacer inversiones En este Digamos En infraestructura Y eso Nos obliga A tener Controlado El gasto El reflejo Más importante De eso Es que la meta Con el fondo monetario De tener un superávit Primario De punto 7 Del PIB O sea Punto 7 Del PIB Son como 234 mil millones De colones Que no Que me deberían Sobrar Para hacerle frente Al pago de intereses En este momento Estamos alrededor De 340 mil millones O sea 100 mil millones Más De lo que Deberíamos estar ahorrando Y ahí Si hay un tema Que es importante Señalar Entre mejor Gestión haga Y de los ingresos Más me sobra Y más puedo Llegar Y poder cumplir Con los gastos Que a él le preocupan Y tiene toda la razón Tal vez uno De los temas Más complicados Es que dentro De una coyuntura Como la actual El proceso De empobrecimiento De la gente Es importante Y tenemos que Trabajar con ellos Arnoldo Veche Nos pregunta ¿Por qué el gobierno No quiere que La ley Que establece El fondo de avales Ejecute? ¿Será que se quieren Dejar los 270 millones De dólares Para el fisco? No se dan cuenta Que las empresas Necesitan de esa ayuda Sobre todo Por los problemas De liquidez Que estamos experimentando A ver Es un tema Es un tema Interesante Y yo creo Que hay Hay Todo un proceso Que se inició En el momento De la pandemia En donde los bancos Flexibilizaron Las condiciones De algunas Digamos De las condiciones De las empresas En general Han habido Discusiones Sobre si es Una Un momento Para poder Implantar El tema De los avales O más bien Deberíamos avanzar En el tema De reformar Banca para el desarrollo Me parece que tiene El músculo Necesario Para poder cumplir Ese rol Más que el tema De los avales Porque el tema De los avales Le voy a decir Así como honestidad Le impone Al Ministerio De Hacienda Una condicionalidad De la cual No tiene El expertise Necesario Para hacerlo Y es Como puedo Hacer yo La evaluación De la conveniencia De un aval O no Y es que Así como quedó El texto De ahí Es difícil Su implementación Por esto El Ministerio De Hacienda Y el presidente Ha planteado La posibilidad De derogar El tema De la ley De avales Y avanzar Con una reforma A Banca para el desarrollo Que permita Tener un instrumento Mucho más adecuado Para la realidad De estas empresas Y dejar El crédito Para el fin Al cual fue concebido Es interesante Porque el proyecto O el préstamo Venía para apoyo Presupuestario Fue una discusión Del gobierno anterior Que decidió Cederlo Como parte De un fondo De avales Para tratar De crear Algunas condiciones Factibles Para las empresas Sin embargo Las dudas Que nos ha generado Y la necesidad De que el gobierno Tenga fuentes De financiamiento Con tasas Relativamente bajas Es que nos ha hecho Plantear A la asamblea Legislativa Un proyecto Para derogar La ley de avales Y para que El Ministerio De Hacienda Pueden usar Esos recursos Para pagar Deuda Dice Alejandro Filloy Gran amigo El CEO De Amazon Que te felicita Por el programa Liliana Mora Nos dice Lo siguiente Veo que El Banco Central Está empeñado En controlar La inflación Que ya va Por el 11,5% ¿Usted tiene Algún estimado Como Ministro De Hacienda De lo que espera De inflación Para este año 2022 Y por qué El Banco Central O el Ministerio De Hacienda No piensan También En la reactivación Y generación De empleo Creo que hay dos temas Muy difíciles Hay preguntas Como Complicadas A ver Las expectativas De inflación Que hemos conversado Deberían estar cerrando Alrededor del 9% Este año El frenazo Que ha Metido El Banco Central Como bien lo dijiste Ahora Esperemos que Empiece a tener Un efecto Dentro de los Siguientes meses Y el tema Interesante Es que El Ministerio De Hacienda En las condiciones Actuales Lo mejor Que puede hacer Es salirse Del mercado Financiero ¿Por qué? Porque Plantear proyectos De obra pública O plantear proyectos De 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 construcción Son difíciles En el entorno Actual Entonces Para Para los efectos Nosotros deberíamos Atacar el endeudamiento Y permitirle Al gobierno Siguiente Tener los grados De libertad Para poder hacer Una política fiscal Mucho más Digamos Activa Oscar Alvarado Gran amigo Exgerente De la Mutual Alajuela Nos pregunta ¿Qué piensa Nogi Sobre la posibilidad De crear Un fondo nacional Para la vivienda Que genere Hipotecas Clase media Clase de interés Social Para posteriormente Emitir bonos Con respaldo Hipotecario Que sean de interés Para que los Inversionistas Institucionales Como las operadoras De pensiones No sigan sacando Dinero del país Y que se utilice La construcción De vivienda Como un reactivador De la economía ¿Qué más quisiera yo Que eso hiciera El banco hipotecario De la vivienda? Y me parece Que nosotros Tenemos todo El instrumental Para hacerlo Pero Hemos Perdido Digamos Esa visión De largo plazo Le voy a contar Que El banco hipotecario No hace emisiones De largo plazo Capta A 5 años Plazo Con hipotecas Que deberían estar A 30 años Las mutuales Han hecho Emisiones Muy pequeñitas Para los fondos De pensiones Que manejan Prácticamente El 50% Del producto interno Bruto Una emisión De 1.500 millones No es nada Y entonces Yo creo que Deberíamos entrar En una dinámica Mucho más agresiva De parte Del banco hipotecario De la vivienda Y mejor El mercado De capitales Muchísimo A ver Yo creo que Eso es un reto De país Y me parece Que debería Acometerlo El ministerio De vivienda De una manera Importante Porque Yo considero Que lo que Acaba de señalar El que nos está Viendo Oscar Oscar Bravo Don Oscar Es importante Porque no estamos Generándole Soluciones De vivienda A la clase media Exactamente Las mutuales Se han enfocado Muchísimo En la gestión De los bonos De vivienda Para la clase baja Y la clase alta La terminaba Atendiendo Los bancos Privados Y ahí hay Muchísimo riesgo Cambiario Entonces En ese tema Creo que Hay un segmento Muy importante Que deberíamos Como política Pública Y tenemos El instrumento Para poderlo Abordar Nos consulta Un seguidor Que debe ser Hermano De aquel Jugador De la liga Que se llama Renato Alberto Chávez Y Nequén Dentro De ese pago Millonario Que realiza El país Aproximadamente El 84% Corresponde Al pago De deuda Interna Y el 16% Al pago De deuda Externa Quienes 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 son Los tenedores De esa Deuda Interna No son Las mismas Instituciones Del estado No debería Hacienda Renegociar Con ellos Condiciones De plazo Y tasas De interés Mira Los mil millones Que vencen No están Acá No 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 están Acá Ahora Hay vencimientos Importantes Lo que uno Tiene que Preguntarse Es De quien Es la Plata De los Que me Invierten La plata De los Que me Invierten No es De alguien En particular Es tuya Porque está En el ROP En el caso De esos Inversionistas Es tuya Porque está En una Cuenta De banco Que es Los que Me Invierten O es Tuya Porque está En una En una Sociedad Administradora De fondos De inversión Entonces Si yo Llego Y me planteo La posibilidad De ir Hacia abajo A quien Estoy Afectando Al ahorrante A la persona De la pensión A la persona Que está Haciendo Inversiones Entonces En ese sentido Hay un Margen Muy Pequeñito En realidad Las instituciones Públicas Como tales Que tienen Títulos De hacienda Son pocas Y ahí Es un tema Que tenemos Que ver O pero aún Las reservas Técnicas Del Instituto Nacional De seguros Y de las Aseguradoras Que están aquí Responden Por los Siniestros Si yo Llego Y Disminuyo El rendimiento De esos Lo que puede hacer Es que suban Los seguros O eventualmente Que sea insuficiente Para poder pagar Un siniestro Tal vez Agregando Porque yo lo decía En la mesa De diálogo Si el tema De la tasa De interés Es complicado Y tampoco Se puede obligar Porque sería Prácticamente Un default Selectivo Pero si Cuando las tasas De interés Internas Como decías Están mucho Más altas Que lo que Podrían obtener En el mercado Internacional Ahí si habría Que revisar Pero quizás Lo más importante Es sobre los Vencimientos Ahí si ver Hasta dónde Se puede Alargarlos más Que no te pongan Contra la pared En decir Yo estoy de ese lado Te renuevo Pero a seis meses O a un año Porque sé que Dentro de un año Me vas a venir A pagar la tasa De interés De interés Que sea Porque tenés Un problema De liquidez Sí Tal vez Ahí hay Dos temas Importantes Voy a reiterar Lo que ya dije Ir al mercado Internacional Obliga a esos Inversionistas A tener que Adecuarse Porque mi piso De tasa Va a estar Determinado Por la tasa Internacional Ya no le voy A pagar más Aquí Entonces Yo tengo la opción De ir a cualquiera De los dos Y entonces Eso les va a definir El segundo tema De por qué es importante Abrir el mercado Internacional A esos inversionistas Es porque ellos Sí tienen Esa percepción De largo plazo Y además El Ministerio de Hacienda Ha venido En un proceso De canjes Importantes Para ir alargando Plazos Y estamos haciendo Canjes del 2023 Para un poco Eso evitar Que nos vayan A poner contra la pared Para ver Cómo podemos Ir avanzando Y eso Es un poco De reflejar El ejercicio Que está haciendo El Ministerio de Hacienda Para mejorar La gestión De su deuda Nos preguntan Coincidentemente Jorge Mario Alpizar Quirós Y don Carlos Quirós Tenorio Muy bien El señor ministro Al fin entendemos Esto de los eurobonos Y sus necesidades De financiamiento La pregunta clave Es Don Nogui Cómo ve usted Entonces El ambiente político En la asamblea Legislativa Para que le aprueben Los seis mil millones A ver Yo creo que hay Dos dinámicas Importantes La parte técnica Creo que está resuelta Hemos logrado explicarle A los señores diputados Por qué es importante Y este programa Me parece que ha abordado Toda la discusión Y es un tema interesante Porque es como 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 el mismo ejercicio Que hemos hecho Con los diputados Y Creo que los diputados Tienen la responsabilidad En este momento De tomar una decisión En la parte política Creo que hay Visiones De Estado Que 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 Se distancian Hay algunos Que creen Que Una Emisión Corta Nos va a obligar A Hacer recortes En el gasto El problema Es que vamos a recortar Y ahí es donde Nos preocupa Lo mismo Que usted Mencionó Gerardo En un entorno Como el actual El gasto social Es un tema importante Y digamos que Para Para poder hacer Más recortes Deberíamos entonces Pensar En Despedir personas Y me parece Que no es un Un momento Adecuado Para despedir Personas Disminuir Los Los Este La plata Que dirigimos Al Patronato Nacional De la Infancia A Lima O a estas entidades De bien social Sería reducir Este Gastos En la educación Y creo que Que son temas Relevantes Después de la De la pagón Para mi Lo más importante Que tenemos hoy Es como Reconstruimos La educación Pública No yo coincido Con vos Sin embargo En cuanto al Número de cabezas Es lo mismo Que pasa en la Empresa privada Cuando uno Está buscando A ver Como Hace un presupuesto Mucho más Eficiente Y no va Al número De cabezas Va a la parte De arriba Donde están Los salarios Altos Pues yo siempre Me he preguntado Por ejemplo Y no es que tenga Nada Es una idea En esta situación De crisis Se requieren Por ejemplo Dos Dos viceministerios Digamos En relaciones Exteriores O se requieren 40 embajadas Abiertas O 30 Y resto Consulados Por ejemplo El consulado No tengo nada Contra Chinandega ¿Qué nos pasa Si el consulado Chinandega Por crisis Tenemos que cerrarlo? No sé Habría que pensar En una reingeniería Que nos permita Y hay una comisión Ahora En la asamblea De reforma Al Estado Evitar Esas duplicaciones Pero déjame hacerte Tres preguntas más Y ya nos vamos Porque aquí Tenemos un montón Y me dice Julio Carvajal Don Gerardo Por favor Pregúntele Vienen en septiembre A discutir El cumplimiento De las metas A julio El hackeo Nos dejó Un poco complicado Con el tema De las cifras Esperamos que Para finales De este mes Ya tengamos Toda la información Para conversar Con ellos Nosotros ya empezamos A plantearles La necesidad De Abandonar La lista De proyectos De impuestos Que se mandó A la asamblea Legislativa No creemos Que tenga Viabilidad política Y nos vamos A enfocar En el tema De Este De renta Global Hay otra serie De proyectos Que son importantes Hay un proyecto En el banco central Que me va a excluir A mí De la junta directiva Entonces digamos Ahí hay temas Que Que Vamos a seguir Hay un proyecto Que precisamente Un requerimiento Era Para permitir La base mínima Contributiva Para tiempo parcial En la caja Costa Rica De seguro social Que ya se conoció Y se mandó En consulta Y digamos Ese tipo de cosas Nosotros vamos a avanzar Lo que queremos Conversar con el fondo Es un poco Calibrar Esa serie De condicionalidades Ver la posibilidad De Establecer Una Una nueva Dinámica Y quiero decir Esta nueva dinámica No es un tema De ingresos Ya no tenemos Que tener Ese tema Que está aquí Tenemos que ver Cuáles son las condiciones Del mundo hoy Y las necesidades Por ejemplo De ayudarle A los grupos Más vulnerables El fondo monetario Es consciente De eso Y el otro tema Que nos interesa Es utilizar La comisión De reforma Del estado Para que después De la conversación Con el fondo Podamos tener Algunas propuestas De esa reingeniería Que acabas de decir Que nos parece Que es importante Hoy no deberíamos Cuestionarnos El estado Como estado No es un tema Del tamaño Es que tan eficiente es Y acabas de nombrar Algo que es bien importante Necesitamos Tantas instituciones Tantas instituciones En becas Necesitamos tantas instituciones En vivienda Necesitamos tantas instituciones 325 Bueno Ese es el tipo de cosas Y este Este gobierno Y aquí hay un tema Que es interesante de ver O sea Hoy cumplimos Tres meses Tres meses Y eso Apenas Para tomar conocimiento Para conocer el estado Para ver Que cosas Funcionan Dentro de nuestra visión Y Entramos en un periodo De sesiones Extraordinarias Que nos obligaba A plantearnos Un poco Del escenario Y lo que había Que era relevante Y probablemente nosotros Ahora en Noviembre Que nos toca Sesiones Agosto Septiembre Octubre En noviembre Que nos toca Sesiones Extraordinarias Ya tendremos Un bagaje De proyectos Que nos permitirán Plantearle a los costarricenses Lo que nosotros Consideramos Que deben ser Y eso Y eso Después de haber Conversado Con el Fondo Monetario Esteban Fallas Don Nogui ¿Existirá la posibilidad Algún día De emitir Deuda externa En colones? Mire Yo creo que Hay un tema Que es fundamental Primero deberíamos Tener muchísima liquidez Y eso significaría Que deberíamos estar Yendo al mercado Internacional Continuamente No como tenemos Hoy ¿Verdad? Entonces Eso Eso es un siguiente paso Y voy a decirle Ya hay países Que han emitido Chile Perú lo hizo Perú lo hizo Y eso Lo que refleja es Que son Países que van Continuamente Al mercado Internacional Pero además Que la gente Cree en la solidez Del país Entonces yo creo que Esa reforma Constitucional Que comentaba Ahora Es un momento Adecuado Para enviarle A la asamblea Legislativa Luego de que Vayamos Al mercado Internacional Y tengamos Emisiones Que nos puedan Permitir Digamos Hacer El 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 Click ¿Verdad? Entre esto Y el mercado Local Finalmente El mundo Dante Dice Don Nogui ¿Cuándo van a bajar Los carros Eléctricos? Bueno Voy a decirle Que El miércoles Pasado Se firmó El decreto Para poder Implementar Este Las Exenciones El Ministerio De Hacienda Está Preparado Para hacer Los trámites Ya Así que Puede Iniciar El trámite De la Exteneración De su vehículo Muy bien Nogui Agradecerte Y darte El espacio Final Si quieres Transmitir Un mensaje A los señores Diputados A las personas Que de una u otra Manera Tienen influencia Sobre esta decisión Tan crítica Que como decís Técnicamente Parece estar Resuelta Pero que ahora Está en el campo Político Así que Adelante Muchas gracias Gerardo Yo Más que Hablarles a ellos Quisiera hablarle A los costarricenses Porque ellos Son los que se merecen La explicación Al final del día La decisión Que se tome En la asamblea Les va a afectar A ellos Y digo Les va a afectar A ellos Para bien O para mal El ministerio De hacienda Tiene una obligación De pagar Va a pagar El problema Es en que condiciones Lo va a hacer Y en este sentido Creo que los diputados Tienen la conciencia Necesaria Y la claridad De las explicaciones Que el ministerio De hacienda Ha dado Creo que también Tienen la voluntad De ayudar Y en ese sentido Hablarle a los costarricenses Y decirles Que estamos En una discusión Importante Con la asamblea Legislativa Pensando en ellos Pensando en Cuál es el mejor Futuro para este país Muy bien Para los señores Seguidores Decirles que En el sitio De economía Hoy La semana pasada Subimos Un video Con una explicación Detallada Académica De la evolución Histórica De las finanzas Públicas En el país Desde el año 2004 Incluso Con una proyección Al 2023 Del Banco Central Que junto Con esta charla Que nos ha concedido Don Nogui Acosta También van a hacer Subida Al sitio De economía Hoy Para que entonces Ustedes puedan Ya con calma Revisar Los temas Que hemos analizado Que son Creo Fundamentales Para tener Una mejor Educación Financiera Un mejor Entendimiento De como Las finanzas Públicas Trascienden Su presencia Durante este Facebook Live Gracias por estar Con nosotros En un programa Más De Economía Hoy Democratizando La educación Financiera Economía Economía Hoy Democratizando La educación Financiera Financiera La educación La educación Buenas La educación Financiera Gracias.